La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es Jesús el mejor amigo Autor Peter Wilhorn Peter Wilhorn nació el 22 de julio de 1865 en Mendota, Illinois. Se casó en 1894 con Nelly May McAugna. El nombre de la familia fue cambiado por un juez en Ottawa, Illinois, llamado Abraham Lincoln. Cuando Peter Wilhorn tenía solamente tres años de edad, su padre murió en combate poco antes de finalizar la guerra civil norteamericana. A los ocho años hubo de dejar de asistir a la escuela para ayudar a su madre para tirar adelante la familia. Cuando hubo cumplido los 15 años, Peter y su familia se trasladaron a Chicago. Desde muy joven, Peter destacaba por una preciosa voz. Billhorn relata que antes de su conversión y dar sus talentos y su tiempo al señor, pasaba muchas noches cantando música popular en las tabernas en donde servía cerveza, así como en salas de conciertos. Una noche, al regresar a su hogar, pasó por la puerta del dormitorio de su madre y escuchó una voz algo extraña que pronunciaba palabras que él no podía entender. Sabiendo que su madre no estaba enferma, pues había estado con ella unas horas antes, abrió la puerta de la recámara pensando que quizás había algún intruso en la casa. Pero al entrar, vio a su madre de rodillas orando fervientemente con lágrimas y sollozos. Al cerrar la puerta, relata a Billhorn, oyó su nombre en la oración de su madre. Esa oración fue contestada al ver la conversión de su hijo al poco tiempo. Durante 12 noches, Peter asistió a esta campaña de evangelización con vivo interés. En la última reunión, el tema de la predicación era, Cristo nos ha redimido. Esa noche, Peter, Billhorn, entregó su corazón a Dios. Su excelente voz atrajo la atención de hipnistas como George Steven, Ira Sankey y George F. Root, quien le ayudaron en sus estudios musicales. Billhorn participó como cantante en las campañas evangelísticas que organizaban estos músicos y predicadores. Billhorn escribió más de 2.000 cantos. Uno de ellos lleva por título Mi nombre en la oración de mi madre, en recuerdo del episodio antes relatado. Sus obras lo llevaron a todos los estados de la Unión Americana y a la Gran Bretaña, así como a otros países. Puesto que en su viaje le hacía falta un armonio portátil, inventó el órgano telescópico Billhorn, un órgano de bomba plegable que se usaba en los avivamientos a fines del siglo XIX, y fundó la compañía de órganos plegables Billhorn en Chicago. Estos armonios pequeños llegaron a ser muy populares en la obra evangelística y misionera. Un punto culminante en la carrera de Billhorn llegó en 1900 cuando viajó a Londres. Allí dirigió un coro de 4.000 voces en el Palacio de Cristal, y la reina Victoria lo invitó a cantar en el Palacio de Buckingham. Publicó varios libros de cánticos religiosos. Después de una larga vida de servicio espiritual, partió a las mansiones celestiales el día 13 de diciembre del año 1936. Entre algunos de los cantos que como compositor y escritor produjo, se encuentran Cristo ha nacido, mi nombre en la oración de mi madre, Jesús mantiene mi corazón cantando y Es Jesús el mejor amigo Himno al cual damos paso a su lectura Es Jesús el mejor amigo Cuando triste o tentado estés Colmará de bendición tu transido corazón Es Jesús el mejor amigo Es Jesús el mejor amigo En tus súplicas oirá Y tus cargas llevará Es Jesús el mejor amigo En Jesús fiel amigo encuentro Pad perfecta Él a mi alma da Apoyado en él estoy Sin temor Mi ser le doy Es Jesús el mejor amigo Aunque ande en algún peligro O en sombra de muerte esté Ningún mal me alcanzará Pues Jesús me amparará Es Jesús el mejor amigo Cuando estemos al fin reunidos Con los redimidos más allá Cantaremos con fervor En presencia del Señor Es Jesús el mejor amigo Es Jesús el mejor amigo Cuando triste o tentado estés Colmará de bendición tu cuidado corazón Es Jesús el mejor amigo Es Jesús el mejor amigo Es Jesús el mejor amigo En tus ruegos oirá Y tu carga llevará Es Jesús el mejor amigo En Jesús fiel amigo encuentro Paz perfecta Él a mi alma da Apoyado en él estoy Sin temor Ni ser le doy Es Jesús el mejor amigo Es Jesús el mejor amigo Es Jesús el mejor amigo En tus ruegos oirá Y tu carga llevará Es Jesús el mejor amigo Aunque ande en algún peligro Aunque ande en algún peligro O en sombra de la muerte esté Ningún mal me alcanzará Pues Jesús me amparará Es Jesús el mejor amigo 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 En tus ruegos oirá Y tu carga llevará Es Jesús el mejor amigo Cuando estemos al fin reunidos Con los redimidos Con los redimidos Con los redimidos Con los redimidos Es Jesús el mejor amigo Es Jesús el mejor amigo Es Jesús el mejor amigo Él tus ruegos oirá y tu carga llevará Es Jesús el mejor amigo